En Michoacán, con el programa Vende Más, elaboramos esquemas para que las microempresas sean más competitivas. También implementamos la modernización de Morelia y, mediante un comienzo diferente, desarrollamos acciones de atención a madres en condiciones de vulnerabilidad. Y a través de a toda máquina, tecnificamos el campo, entregando tractores en beneficio de nuestros productores michoacanos. 2016, un año de logros y acciones. Michoacán está en ti. Gobierno del Estado. En el predial te damos descuento. 10% durante enero y 5% en febrero. Realiza el pago en las cajas, módulos electrónicos en las plazas o en internet. Mayores de 65 años reciben 20% de descuento. En Morelia todos contribuimos a tener una mejor ciudad. Morelia de todos, Ayuntamiento de Morelia. Miércoles primero de febrero del 2017. Bancada panista buscará reducir el número de diputados plurinominales. Injusto que los empleados de Loapas tengan salarios y prestaciones tan altas. Marcha alacente exige pagos y liberación de maestro detenido. En todos los ayuntamientos hay nepotismo. Justifica el líder estatal panista. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Respuesta TV. Yo soy Laura López y les saludo con gusto a través de www.respuesta.com.mx desde Morelia, Michoacán, México. Y esta es la información que tenemos para usted este miércoles primero de febrero. Inicio del segundo mes de este 2017. Y bueno, pues déjeme decirle que la bancada panista buscará reducir el número de diputados plurinominales. Y ahí estuvo Alejandra Martínez, quien nos tiene el detalle. La fracción parlamentaria del Partido Acción Nacional presentará en breve una iniciativa para reducir 10 diputaciones de representación proporcional para quedar únicamente 6. En rueda de prensa, el diputado Héctor Gómez explicó que la intención primordial es reducir el gasto en nómina del Congreso del Estado para que las legislaturas queden conformadas por 30 legisladores. El diputado panista explicó que de lograr que se apruebe dicha iniciativa, el Parlamento alcanzaría un ahorro de 20 millones de pesos anuales. Aseguró que tal iniciativa ayuda a Michoacán en dos factores. Al disminuir la carga burocrática, operativa y el costo del Congreso del Estado, incluye a las minorías en el Parlamento para que puedan tener una representación proporcional. Dicha iniciativa sí tendría repercusiones para las tres principales fuerzas políticas, como el Partido Revolucionario Institucional de la Revolución Democrática y el propio PAN al quitarles la diputación de representación proporcional al superar el 29% de los votos obtenidos y se les quitaría inmediatamente este beneficio de la diputación de representación proporcional. El representante popular explicó que reducir el número de diputados es una de las principales demandas de la sociedad en general ante los gastos excesivos que se van en la nómina de los parlamentos. Para el Edil Moreliano es injusto que los empleados del OAPAS tengan sueldos tan altos así como sus prestaciones. Y bueno, hay que decirlo, también el OAPAS está trabajando en números rojos y gozan de muy buenos salarios y muy buenas prestaciones. Vamos al detalle de esta información con Carla Ayala. El presidente municipal de Morelia, Alfonso Martínez Alcázar, no descartó la posibilidad de liquidar a los sindicalizados del Organismo Operador de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Morelia o APAS, pero sí aseguró que para nada tiene la intención de privatizar el servicio del agua. Luego de que el Sindicato de Trabajadores Asalariados del OAPAS fijara postura públicamente donde manifestaron su temor por la privatización del organismo, ello en base a las declaraciones hechas por su director Roberto Valenzuela como un posible escenario, los empleados pidieron respeto a las victorias sindicales que han logrado durante los 65 años. En ese tenor, el municipio explicó que por años, antes de tratar el tema sindical, las administraciones pasadas preferían subirle la tarifa del agua, es decir, cargarle los problemas a los contribuyentes. Por lo anterior, puso a disposición de la ciudadanía el contrato colectivo, el cual puede conocer desde la página de Internet del OAPAS, con la finalidad de que los morelianos conozcan de los beneficios que gozan los trabajadores y por los cuales el organismo está en números rojos. Carla Yala, respuesta. En otros temas, déjeme decirle que inició ya el periodo de preinscripción de nivel básico y la Secretaría de Educación en el Estado considera un registro aproximado de 270 mil alumnos. El detalle de esta información la tenemos con nuestra compañera Tere de la Torre. Este miércoles inició el periodo de preinscripciones para nuevo ingreso a kinder, primaria y secundaria, es decir, para el nivel básico, en medio de largas filas, en los planteles en que los padres de familia buscan sacar ficha desde temprana hora. Esta etapa termina el 15 de febrero próximo y la Secretaría de Educación calcula un registro de por lo menos 270 mil alumnos en la entidad. La autoridad educativa ha dejado en claro la no obligatoriedad de las cuotas pero en algunas escuelas sí comenzaron a cobrarse y fueron fijadas de entre 300 hasta 600 pesos, mismos que los padres de familia que buscan ingresar a sus pequeños en planteles públicos han preferido pagar para asegurar un lugar de estudio gratuito, además de que las direcciones de esos centros educativos han argumentado que estas cuotas se destinan a mejoras y para el funcionamiento adecuado de la escuela. La cifra promedio total de registro de alumnos de nivel básico que van de preescolar a primer año de primaria para el próximo ciclo escolar se calcula en 61 mil 017 niños y de primaria a secundaria 78 mil 306 adolescentes que iniciarán su primer grado en ese nivel, así como 131 mil 541 pequeñitos de nuevo ingreso que se inscribirán a preescolar. Los requisitos que solicitan las escuelas para preinscribir a los pequeños aspirantes son, en el caso de preescolar, acta de nacimiento, CURP y Cartilla Nacional de Vacunación. Con respecto a quienes van a primaria, son los mismos documentos más la constancia de estar cursando el tercer grado de kinder y para secundaria, de igual manera, los mismos documentos, además de su constancia de curso de estudios del sexto grado de primaria. Teresa de la Torre, respuesta. En más de educación, bueno, pues el día de hoy, como se habrá dado cuenta usted, marchó la CENTE nuevamente por esta capital michoacana, bueno, en exigencia de pagos y de la liberación de aquel maestro que se detuvo con las tomas de las vías del tren. Pero vamos al detalle de esta información con nuestra compañera Yasmín Ferreira. Maestros de la CENTE protestaron a las afueras de Palacio de Gobierno y marcharon hacia la Secretaría de Finanzas en exigencia del pago de bonos estatales y la liberación del maestro detenido en diciembre pasado, cuando trozaba vías férreas en Lázaro Cárdenas. El dirigente de la sección 18 de la CENTE, Víctor Zavala, informó que la movilización se da ante la deuda de bonos para maestros con plaza estatal pendientes desde el año 2015. Es por ello que acudieron a la Secretaría de Finanzas. Entrevistado a las afueras de Palacio de Gobierno, donde realizaron un mitin y después iniciaron la marcha, el líder magisterial también exigió la libertad inmediata del maestro que cortó las vías del tren en la localidad de La Mira en diciembre pasado. Aseguró que éste tiene que seguir su proceso jurídico fuera de la cárcel. El director de una escuela secundaria en la localidad de La Mira, en el municipio de Lázaro Cárdenas, permanece preso aquí en Morelia. Los maestros disidentes protestaron también en algunas presidencias municipales, así como en la delegación de la Procuraduría General de la República, sin que se reportarán incidentes por las movilizaciones. Yasmin Ferreira, respuesta. En más información de educación, déjeme decirle que rectoría pide a gobierno reconocer prestaciones no aprobadas para su subsidio. Nos da cuenta de ello Tere de la Torre. Rectoría de la Universidad Michoacana hizo llegar a gobierno estatal un oficio donde le solicita reconozca las prestaciones y plantillas no aprobadas a fin de que sean subsidiadas de manera fija dentro de la partida presupuestal que se asigna a la institución y resolver el problema estructural grave deficitario que enfrenta la Casa de Hidalgo. Y es que la institución Nicolaita debe pagarlas directamente de su presupuesto y en este 2017, ante el recorte de 391 millones de pesos, el pasivo se incrementará por esa reducción del recurso y esos pagos que, dijo el rector, Medardo Serna González, son la causa de los números rojos. Así expuso la situación ante los consejeros en sesión del Consejo Universitario, en donde insistió que el pago a pensionados y jubilados, el gasto que se destina al nivel bachillerato, así como el subsidio a casas del estudiante y una serie de bonos, así como pagos de salarios a plantillas no reconocidas, entre otros, no están aprobados ni por gobierno federal ni por el estatal para subsidiarlo, por lo cual la institución Nicolaita deberá sufragarlos en esta adversa condición financiera. Afortunadamente hemos tenido siempre el apoyo solidario del gobierno del Estado que en gran parte es el que ha venido cumpliendo el déficit que padecemos año tras año. Hay alguna información que puede mostrar eso para que lo conozcamos. Sin embargo, ahorita la situación en el Estado, la situación en el país es íntima. Por eso llamó Cerna González a los consejeros a no soslayar esta grave crisis financiera que declaró en emergencia. Expuso también que con el programa de austeridad anunciado que implica 19 medidas para ahorrar 50 millones de pesos resultará insuficiente para subsanar el problema estructural. Mismo que contempla entre otras acciones reducción del 15% del gasto operativo, reducir el 10% de salarios de directores de áreas para arriba, así como reducir el 40% en el gasto de combustible. Teresa de la Torre, Respuesta. Bueno, y también el Consejo Universitario aprueba la gestión de 1,093 millones de pesos. Esto, extraordinarios. Vamos al detalle con Teresa de la Torre. Consejo Universitario aprobó por mayoría que ese cuerpo colegiado determine en el corto plazo las acciones que se deban realizar para obtener de diversas fuentes el recurso de 1,093 millones 813 mil 964 pesos necesarios para alcanzar el presupuesto de 3,581 millones 609 mil pesos que requiere como presupuesto para cubrir los requerimientos del ejercicio anual 2017 de manera completa hasta diciembre y no con el presupuesto de 2,555 millones de pesos que sólo les alcanzarán hasta septiembre. Ello, tras largo debate sobre el punto segundo del orden del día referente a la reestructura financiera en que se convino a aprobar también el uso del presupuesto con que se cuenta para este año pero modificar la redacción del dictamen presupuestal presentado por la Comisión de Presupuesto y Control y que determina no denominar ese recurso faltante como déficit de la máxima casa de estudios sino como recurso extraordinario a gestionar. También, el máximo órgano colegiado Nicolaita acordó hacer prioritario que se atiendan las denominadas cinco causas del pasivo financiero de la Universidad Michoacana entre ellas reformar el régimen de pensiones y jubilaciones y obtener el padrón de moradores de casas del estudiante y la transparencia del uso del monto que se les asigna a estas. Fue hasta que el tesorero de la institución Adolfo Ramos Álvarez aclaró cómo debía percibirse el problema financiero cuando se dio por concluido el debate y se procedió a votar. El rector Medardo Serna González se comprometió a iniciar los trabajos para empezar a gestionar ese recurso faltante. También informó que la máxima casa de estudios prevé obtener ingresos de aproximadamente 2.987 millones de pesos informó ante el pleno el rector. Teresa de la Torre Respuesta Bueno, ya en otros temas déjeme decirle que el día de hoy el Edil Morelia no supervisó las obras que albergarán la comandancia municipal. Ahí estuvo Carla Ayala y nos tiene el detalle. El presidente municipal de Morelia Alfonso Martínez Alcázar aseguró que su gobierno está interesado en proveer de seguridad a la ciudadanía, por eso no dejó que su responsabilidad la cumpliera el Estado. Luego de que el municipio revisó la obra de la subcomandancia y el centro de atención a víctimas de la antigua central de autobuses, en la cual reportó el secretario de desarrollo metropolitano Juan Fernando Sosa Tapia un avance del 75%. Martínez Alcázar anunció que las acciones de seguridad que realiza la capital michoacana serán un modelo nacional. En entrevista, el alcalde capitalino recordó que el ayuntamiento de Morelia en noviembre del 2016 sostuvo reuniones con Andréu Bates, consultor internacional nacional de seguridad y exdirector de la policía escocesa, donde afinaron detalles para la firma de colaboración entre la Comisión Nacional de Seguridad y la Embajada del Reino Unido. Al respecto, el edil comentó que el convenio fue firmado. Asimismo, durante la entrevista, el presidente recordó el convenio que firmó el municipio con la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Integral USAID-México, la cual trabaja a nivel internacional y en México y tiene como finalidad formar una red de ciudades que laboren unidas en temas de prevención del delito. Carla Yala, Respuesta. Bien, en más del municipio, bueno, pues Alfonso Martínez le contesta a Wilfrido Lázaro y le dice que ya no trae guardaespaldas como lo hacía durante su gobierno porque ahora sí va en mejoría notable la seguridad del municipio. Pero vamos con Carla Yala que nos tiene el detalle de esta información. El presidente municipal de Morelia, Alfonso Martínez Alcázar, consideró que Wilfrido Lázaro Medina ya no trae guardaespaldas porque ahora la capital michoacana es más segura, lo cual no sucedió cuando él era alcalde. Luego de que el diputado priista opinara sobre el trabajo que realiza el presidente actual en temas de seguridad, le contestó Martínez Alcázar que cuando recibió la policía de Morelia, ésta estaba sujeta a un mando unificado. Dijo que el Estado entregó policías comisionados en municipios de Tierra Caliente, patrullas chocadas, incendiadas y ya no hay cámaras de vigilancia. En ese sentido, insistió en que duplicó el número de policías de 193 a 437 elementos, lo cual ha permitido que en la capital michoacana las estadísticas de seguridad vayan a favor de los ciudadanos. Carla Yala, respuesta. Y bueno, para el líder estatal panista, pues en todos los municipios, en todos los gobiernos municipales, hay nepotismo. Esto lo justifica ya que, pues, apañalan al presidente municipal de Jacona, que tiene a toda la parientela trabajando en ese municipio. Pero vamos al detalle con nuestra compañera Alejandra Martínez. El dirigente estatal del Partido Acción Nacional, José Manuel Hinojosa, defendió los casos de nepotismo que se registran al interior del ayuntamiento de Jacona y aseguró que la gran mayoría de los municipios trabajan de la misma forma. Lo anterior, luego de que se diera a conocer que el edil de dicho municipio Rubén Cabrera incurriera en diversos casos de nepotismo al tener a su hija y a su yerno en cargos de primer nivel. Al respecto, Hinojosa argumentó que es una práctica cotidiana en los ayuntamientos y por ello Jacona no debe ser enjuiciado debido a que es una de las alcaldías que brinda los mejores resultados en el Estado. El líder del PAN acusó a los medios de comunicación de amarillistas y de únicamente fijarse en tropiezos o chismes de los servidores públicos y no celebrar aquellas funciones que realizan bien. Arremetió también contra el dirigente estatal de Movimiento Ciudadano Daniel Mocada al acusarlo de hacer chismes en torno a este caso y ser quien filtró la información a los medios de comunicación. Incluso envistió al propio presidente del Ayuntamiento de Morelia, Alfonso Martínez, a quien acusó de mantener diversos familiares dentro de la nómina de la alcaldía. El dirigente panista dijo que los ediles que tienen dentro de sus ayuntamientos a familiares no deben ser enjuiciados siempre y cuando realicen un buen trabajo. No obstante, el artículo 78 de la Ley de Responsabilidades de Servidores Públicos Municipales a la letra señala que no tienen derecho a solicitar la concesión de servidores públicos las personas físicas o morales en cuyas empresas participa algún integrante del ayuntamiento o sus cónyugues o parientes con sanguíneos o por afinidad hasta el segundo grado, sea como acciones, administradores o gerentes. En otros temas, desde el día de hoy dieron rueda de prensa los trabajadores del sector salud, bueno, quienes dieron a conocer que ganaron el amparo a la Secretaría de Salud y estos serán basificados. Vamos al detalle de esta información con Yasmín Ferreira. Un total de 185 empleados de la Secretaría de Salud en el Estado lograron ganar el juicio que les permite ser basificados y así tener todas las condiciones y garantías de trabajo. Guadalupe Pichardo, lideresa del Sindicato de Trabajadores Descentralizados de los Servicios de Salud, informó que tras cuatro años de juicio por fin se podrán basificar a los compañeros que van desde médicos hasta administrativos. Aseguró que a partir de ahora se le reconocerá antigüedad y será retroactiva, pero además señaló que es más importante esta figura que incluso la regularización que también buscan muchos de sus compañeros. En conferencia de prensa indicó que este es el primero de los tres paquetes de juicios y amparos que se llevan a cabo sobre las condiciones de trabajo de los empleados de salud, de tal manera que aún faltan por basificar 275 empleados más. Confió que aunque los trámites para la basificación pueden llevarse algunos meses, la Secretaría de Salud lo haga a la brevedad. Hay que señalar que los beneficiados corresponden a varios municipios del estado. Yasmin Ferreira, respuesta. Y este mes, en este mes del 9 al 19 de febrero se llevará a cabo la Feria de Santa Ana Maya en honor al Señor de la Divina Clemencia en el municipio de Santa Ana Maya Michoacán. Se espera que alrededor de 50 mil personas sean partícipes de visitar esta feria, dejando un aproximado de 10 millones de pesos en derrama económica. En ese sentido, la Presidenta Municipal de Santa Ana Maya, María de la Cruz López Pardo, hizo la invitación a la sociedad en general para que asistan y disfruten de los eventos tradicionales, culturales y deportivos, además de la exposición de productos y gastronomía de la región que se estarán llevando a cabo dentro de los 11 días que dura la feria. Cabe destacar que dentro de la feria existe un día donde los migrantes de la población organizan los eventos de la feria, por lo que la Presidenta Municipal, señaló que el municipio se caracteriza por la alta migración y que existen poco más de 3.500 migrantes radicados en Estados Unidos. Por otra parte, el director de ferias, Francisco Pérez de León, afirmó que aún no existen ni fechas aptas ni elenco de artistas que se estarán presentando en la Expoferia de Michoacán, por lo que los carteles que han estado circulando en redes sociales son totalmente falsos. Jessica Aguirre, Respuesta. Le agradezco el favor de su atención a este resumen preparado por el equipo de Respuesta. Lo esperamos en nuestra siguiente emisión. Hasta entonces. En Michoacán, inversión histórica en obra pública. Reconstruimos la red carretera estatal. En 105 municipios realizamos 192 obras públicas. Transformamos el libramiento de la capital michoacana en un circuito interior de movilidad continua. Además, se moderniza el centro de convenciones y exposiciones de Morelia e inició la construcción de la primera etapa de la ciclopista Morelia Pátzcuaro. 2016, un año de logros y acciones. Michoacán está en ti. Gobierno del Estado. Hola, soy Felipe Rodríguez, portero de Monarca en Morelia. Una extracción puede sacarte del juego. Cuando manejes, no uses tu celular ni mandes mensajes. Sigue en el juego. Evita accidentes. Morelia de todos. Ayuntamiento de Morelia